Hola amigos de YouTube, hoy les traigo mi colección de Fine It's at Freddy's. Bueno, empecemos con Puppet, peluche. Bueno, miren, este es mi Puppet de peluche, como verán es nuevo, me lo compraron hoy. Este me lo compró mi papá en Estados Unidos. Y bueno, es el peluche, y no le he quitado la etiqueta. Y está muy padre, la verdad. Bueno, vamos con las cabecitas de Fine It's. Vamos a empezar con la de Toy Freddy. Esta cabecita también es nueva, me la compraron hoy. Esta también me la consiguió mi papá en Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir con la otra cabecita. Como verán, también me la compré en Estados Unidos. Y está bien hechecita, la verdad. Mira. Y por último, bueno, ya saben que es de Estados Unidos. Y bueno, está muy padre también. Y vamos con el llavero de Chica. Como verán, este es también nuevo, me lo consiguieron en Estados Unidos. Es que la mayoría me lo consiguieron en Estados Unidos. Este, este se lo voy a poner ahorita en las llaves de mi mamá. Y la verdad es muy pesada el llavero de Chica. Bueno. Vamos con los lentes. También me los compraron en Estados Unidos. Y la verdad es que están muy chistosos y padres al mismo tiempo. Porque miren, chistosos. Porque tiene la cabeza de Freddy. Y se supone que están mordiendo los lentes o no sé. Y lo padre es que tiene la máscara ahí abajo los lentes. Y miren. Se ve todo oscuro. Bueno, ¿con quién seguiremos? Vamos a ver. Ah, sí. Ya sé. Con los guantes. Como verán, acá hay uno de los guantes. También me lo compré en Estados Unidos. Y a ver, voy a ver si también tengo el otro. Déjenme buscar. Ay, sí. Ahí está. Ah, no. No es este. Es el guante de un amigo que se lo olvidé en mi cumpleaños. Pero bueno. Debe de estar por ahí. Vamos a seguir con el viento. Ay, algo se cayó. No, quién sabe qué era. Y vamos a ir con mi Freddy. Nightmare Freddy para peluche. También me lo compró mi papá en Estados Unidos. Y está muy padre, la verdad. Es mi favorito. Vamos con Shadow Freddy. Bueno, no estoy tan seguro que sí es Shadow. Bueno, acá en la cámara se ve azul. Pero en verdad es morado. Está muy padre. Es otro de mis favoritos. Vamos con... Nightmare Foxy. Como lo había mencionado en un video. Es el favorito de uno de mis mejores amigos. Que de hecho ya tiene un canal de YouTube. Espero que lo conozcan. Pero bueno. Vamos con el Freddy... Freddy... Grande. ¡Ey! Bueno, esperen. Voy a buscar su micrófono. Ahí está. Póngame tantito. Él es el Freddy grande. Puede abrir y cerrar la cabeza. Ah, sí. La boca más bien. Se le quita la máscara y los ojos. Pero ahorita no la voy a mostrar. Y el sombrero se lo pegué porque no tenía ningún hoyo ni nada. Y prende, miren. Bueno, este no lo conseguí en Estados Unidos. Este lo compré acá por la Plaza de la Tecnología. Bueno, yo le digo Plaza de la Computación, pero... Yo le desplazo de la Tecnología. Vamos con... ¿Quién sabe? ¡Ah, sí! La marioneta de... Fountain Freddy. Como verán, este viene con una chamarra de Fountain Freddy que ahorita voy a enseñar. Está muy padre, la verdad. Vamos con... Ah, sí. Esperen. Boni. Boni. Boni gigante. Ahí está. ¡Fly, su panza! Bueno, como verán, acá está mi Boni grande. Hace lo mismo que Freddy. Y tiene su guitarra. Vamos a ponerlo por allá. Ah, ¿con quién iremos? Acá. Acá está Mangle. Se le abre y se le cierra la boca. No es grande como los otros, pero... Sí, está padre. A ella se le quita también la máscara. Déjenme ver. Ah, no, que a ella no se le quita la máscara. Se le quita la mandíbula. Y acá está su indiscreto. Y ahí está. Ah, sí, acá. Este es un avioncito que hice en mi escuela. Este es un avión de Freddy Fazbear, repartidor de Animatronics. A ver... Bueno, acá está Boni. Como verán, sus orejitas de Toy Boni están ahí dentro. Pero se le quita la máscara y se vuelve Old Boni. ¿Eh? Bueno, en otro video... Bueno, de hecho ya ustedes vieron cómo son sus orejas. Así que ya no los tengo. ¿Quién se guira? ¿Quién se guira? Es que la verdad tengo muchos. Ah, la máscara. Esta es una máscara de Freddy. Está muy padre. Me la compraron en un tianguis de acá de Puebla. Mira, así me veo si me la pongo. Bueno, es que no me la puedo poner porque tengo la cámara, así que... Pero así se vería. A ver, seguir con Golden Ferry. Como verán, este tiene un hoyito para el micrófono. Que es... Yo no les enseño el micrófono porque me gusta guardar sus micrófonos para que no se pierda. Y se le quita la máscara. Esta. Y el sombrero, pero se le puedo perder, así que no. Déjenme ver otro más que tengo. Ahí está, Spring. Bueno, este es Spring Trap. Como verán, la puso plastilina roja. Ay, esperen. Así que como tengo una litera, me dio un golpe en la cabeza. Listo. Y ya está. Y se le quita la máscara. Esperen, eh. Ay, ¿qué le pasó? Ay, ay. Pobre cabeza del hombre morado. ¿Qué le pasó? ¿Qué se ha vuelto un candú? Acá está la cabeza del hombre morado y... Ay. Y ahí está su... Cara, antes de que el hombre morado se metiera en el tras. Vamos con... Así. Acá. Esta es una gorra que me dieron mis primos. Tengo otra. Pero acá tiene mi apellido. Mi tercer apellido. Y es de Foxy. Ay, acá está. Miren, este es mi muñequito pequeño plushy. Y, pues, solamente es de adorno. Como dirán, está ahí. Un tapete. Lo siento. Así que se movió mi tapete y hizo un ruido. Y esta caja que ven acá. Bueno, no se ve. Pero... Ah, bueno, ahí se ve un poco el Freddy. Alguna vez sí. Y ya han visto el video de... De mi pizzería de Five Nights at Freddy's. Pues esa es. Bueno, este es uno de mis plushies, pero de plástico. Miren. Prende. Ah, bueno, aquí está otro de mis plushies. Es Foxy, pero creo que ya no prende. Ah, no, sí. Este es mi plushies chica. De hecho, ya lo sabrán viste en un video. En los plushies. Están los otros plushies. Ah, ya está. Este es Freddy. Y... Hace lo mismo. Y bueno, casa... Puppet, uno de mis mejores amigos, cuando se quedó a dormir, se dejó prendida su luz y ya no tiene batería. Y Golden Freddy, no sé qué le pasó a su lucecita, pero cuando lo compré, cuando la apretabas atrás, se escuchaba un crujido. En vez de que prendiera la luz. Y bueno. Ah, sí. Este video va a durar mucho tiempo. Bueno, acá está mi Puppet. Como verán, mis perritos lo mordieron de acá. Y también prendí, espera a mí. Mire. Escarú. Ahí va. Aquí está. Como verán, acá está Balloon Boy. Lo desarmé. Es que se desarmó en la caja. Y se le quita la máscara. Y el endoesqueleto. Y se le quitan el endoesqueleto. Mi cara de mosca. Balloon Boy. También prende luces. Espérame. Ahí está. Solo que no se ve tanto. Y solo tiene un tipo de luz. Ah, acá está. Como verán, esta chica tiene su cupcake que le hice de plastilina y prende. Bueno, acá está el cupcake que le hice de plastilina. Vamos a buscarlo. Se le cayó la vela. Bueno, acá está su cupcake. Solo que se le cayó la vela. Se preguntarán por qué le hice tan chiquito. Es que no tenía tanta plastilina. Así que le hice chiquitito. Y acá está Foxy. Prende. Se le quita la máscara. Miren. Miren. Aquí está. Aquí está el hombre morado. La verdad no es tan padre que digamos. Pero sí, prende. Todo lo solo tiene una luz. Igual que chica. Que diga que... ¿Qué animatrónico? Solo tenía una luz. Puppet. Igual que así. Este es el guardia. También tiene un tipo de luces. Y tiene su gorra. Pero mis perritos lo mordisquearon. Y ya la perdí también. Y ya los animatrónicos de la caja se acabaron. Así que... Vamos. Para terminar. Vamos con las chamarras. Mira. ¿Se acuerdan de la marioneta de Bonnie? Pues bueno. Primero les enseñaré la primera chamarra que me compraron. Esta es la primera chamarra que me compraron de Freddy. Tiene su máscara. Bueno. Vamos con la siguiente que me compraron. Esta es la de Puppet. También tiene su máscara igual que la de Freddy. Y bueno. Y la última que me compraron fue la de Nightmare. Que diga Fontaine. Este... Freddy. Es... La chamarra que trae la marioneta. Y bueno. Y bueno. Eso es todo por hoy amigos. Suscríbanse a mi canal. Adiós.